Estamos pues analizando todas estas obras, estos pues daños que ahí están de días pasados, de meses pasados, de años inclusive, pues obras que se pueden convertir y que se están convirtiendo en bombas de tiempo. La línea 12 del metro de la Ciudad de México. Para ayudarnos a entender qué sucede con este tipo de recurso, que al final de cuentas son recursos públicos, obras mal hechas y vemos el resultado que es esta explosión de una bomba de tiempo. Se encuentra con nosotros la coordinadora del programa de gasto público y rendición de cuentas de México, Evalúa, Mariana Campos. ¿Cómo estás, Mariana? Buenas tardes. Muy, muy buenas tardes. Mariana, ayúdanos a entender. Aquí en Meganoticias le hemos puesto especial atención, sí, a toda la tragedia de la línea 12, las historias que hemos estado escuchando. Pero ahora me parece que con justa razón estamos volteando a ver cada quien, de pronto, ese puente por el que pasas todos los días, esa obra que se está construyendo, ya sea un edificio, una refinería, un tren, qué sé yo. Obras que se están construyendo y qué nos garantizan que se estén construyendo con materiales de calidad, con diseños de calidad. Estamos frente a un vacío importante de seguridad, Mariana. Sí, lamentablemente tenemos problemas en la preparación de los proyectos de infraestructura en México, ¿no? El desarrollo de los proyectos, pues, parte de entrada de un diagnóstico lamentablemente muy politizado, ¿no? Sobre qué obras debemos construir. Creo que ahí, en esa toma de decisión, se nos filtran mucho los intereses políticos y no necesariamente se construyen las obras que requerimos para desarrollar México. Ese es un primer problema. Ese es un problema. Luego también está la prisa por iniciar la construcción de las obras, la presión política por hacerlo lo antes posible, pero que no necesariamente han madurado esos proyectos para ya empezar a poner las primeras piedras, ¿no? Ese es el caso, por ejemplo, de la línea 2. Es común que todavía no esté, por ejemplo, la factibilidad legal de una obra, es decir, que todavía el gobierno no cuente con la tenencia de todos los terrenos que va a requerir para el trazo, ¿no? De algún proyecto. Es común también que no tengamos todavía la factibilidad técnica, ¿no? Y algunas de las otras factibilidades como la económica. Entonces, pues sí, 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 lamentablemente desarrollamos proyectos que no están bien preparados y que tenemos todavía dudas de su beneficio. Y luego sucede que con estas, en este contexto, digamos, con este marco de entrada, pues las construcciones se dificultan mucho, ¿no? Se encuentran los contratistas con sorpresas, ¿no? En el terreno y en la situación de las instalaciones que se van resolviendo como se pueda. Y, pues bueno, finalmente tenemos historias como la de la línea 12 del metro o el paso exprés en su momento. Y eso nos indica que necesitamos hacer cambios profundos en la preparación de los proyectos, ¿no? De entrada yo diría que es importante profesionalizar las estructuras que están encargadas del desarrollo de los proyectos y de su mantenimiento. Creo que hay una especial debilidad en las asignaciones del presupuesto. Están muy vulnerables a los intereses políticos, ¿no? Por ejemplo, este es un año electoral en el que ha subido mucho el gasto, pero el gasto en programas sociales, clientelares, el gasto en los proyectos emblema del presidente. Pero no necesariamente quizás en lo que, digamos, ayuda a mantener bien los servicios públicos. Justamente lo que te quería preguntar, es decir, se impone el interés político frente al interés general de la nación o de una ciudad, teniendo en cuenta que, bueno, se vende políticamente una línea 12, un aeropuerto como algo necesario, un hospital como algo necesario, pero al final de cuentas, pues se está primero imponiendo el interés político frente a mis contratistas, mis proveedores, e inclusive, pues ya especulando, metiendo materiales de pésima calidad para no gastar tanto. Es decir, ¿el interés político está al frente? Por supuesto que está al frente. Y eso es, te voy a decir en qué lo vemos, en que no tenemos un diagnóstico ni un plan de infraestructura que trascienda a los sexenios, ¿no? Que sin importar el partido que esté en el gobierno o el presidente que esté gobernándonos en ese momento, se va a llevar a cabo un plan. ¿Por qué? Porque es lo que, digamos, requiere México, es lo que ya se documentó y se analizó por un equipo profesional en diagnosticar estas necesidades o en generar la planeación de los proyectos. Si uno ve lo que tienen otros países, los 10 países más importantes en la infraestructura, han desarrollado organismos de infraestructura autónomos o independientes a estos vaivenes políticos. De tal manera que ellos proyectan las necesidades de infraestructura de aquí a 20, 30 años. Bueno, en Estados Unidos me parece que es hasta 70 años. Entonces, no importa qué presidente va a estar, ¿no? Lo que cuenta es lo que requiere el país. Y ese presidente más bien tiene que ejecutar esos proyectos, más que decidir cuáles son. Entonces, pues no, estamos todavía muy lejos de eso. Nuestro plan de desarrollo de infraestructura es a cinco años. El primer año de cada gobierno están viendo ahí qué se hace. No, pues las promesas del presidente, pero las que se hicieron en la campaña, sin realmente tener, digamos, evidencia en todos los casos de que sean los proyectos más convenientes. Sin dudas han llegado a construir proyectos que se requieren, ¿no? No vamos a decir que nunca. Pero es real que sí estamos vulnerables a que lo que más cuente sea el interés político, pues de beneficiar a algunos contratistas, ¿no? Y de que uno, pues ya el presidente prometió eso. Oye, pero salió que está muy difícil, que no, que está muy caro, que no es tan conveniente. No, pero ya lo prometió. En lugar de que lo que cuente realmente lo que va a beneficiar a ser más productiva nuestra economía y lo que le va a permitir a los ciudadanos acceder a más y mejores servicios públicos. Oye, Mariana, pero estamos frente a esta necesidad del gobernante en turno de ponerle su sello a las obras y que si el que viene dentro de seis años o en el 2024 sea de otro partido, de otra ideología, corte de tajo, lo que ya se estaba construyendo, independientemente de si era bueno o era malo, ya lo dirá los dictámenes, pero corte de tajo y órale, vámonos, ahora lo mío, ahora lo mío. Totalmente, claramente eso nos está mostrando que no hay una visión de Estado en el desarrollo de infraestructura y eso es lo que vimos en este sexenio. El presidente Andrés Manuel dijo, yo no voy a construir el aeropuerto, que ya se había venido definiendo en sexenios anteriores, el terreno desde el sexenio de Felipe Calderón y el proyecto de construcción arquitectónico y de obra pública que se definió en el sexenio del presidente Peña Nieto, que quizás no era una obra perfecta, que tenía sus vulnerabilidades, que había áreas de oportunidad. Pero eso es algo muy diferente, que se puede arreglar y no necesariamente es clausurar una obra. Además, te voy a decir, algo que también nos pone muy endeble, son sobre todo el gasto de mantenimiento de infraestructura. Si no se quiere invertir en los proyectos de otro presidente, que son nuevos, y que de todos modos el que lo termine puede salir en la foto, imagínate el querer invertir en los proyectos de mantenimiento de décadas pasadas, como está pasando con el maestro. Es muy común, y sobre todo en los gobiernos populistas, que se recorte el gasto de mantenimiento. ¿Por qué? Porque se arriesgan los presidentes, dado que, pues bueno, no todo mundo ve ese gasto. Es más fácil salir en la foto de un proyecto nuevo que en el gasto de mantenimiento. Entonces, es por eso muy importante que se tienen que crear mecanismos especiales para garantizar que ese dinero llegue a las obras para su mantenimiento. Un mecanismo es etiquetar recursos, ¿no? Es decir, que ya no quede sujeto al criterio, sino que más bien se establezca legalmente esas etiquetas y que además se construyan mesas de seguimiento con ciudadanos para verificar que en efecto está sucediendo, ¿no? Entonces, creo que sería algo muy importante a preparar actualmente porque estamos en medio de la preparación de una reforma fiscal. El gobierno nos va a pedir más dinero a los ciudadanos y queremos, yo supongo, los ciudadanos que se gasten mantenimiento de infraestructura y se gasten beneficio nuestro. Entonces, creo que también es el momento de exigir compromisos, nuevos compromisos en la gobernanza del gasto público, pues a todo el gobierno. Oye, planteabas al principio de esta charla unos cambios, se necesitan cambios profundos. Este gobierno y ya para cerrar esta administración, sobre todo, todas han tenido sus momentos de querer a la hora de licitar una obra, pues es una licitación directa y sin concurso y nada. Esta administración se ha caracterizado también. ¿Ahí también tendríamos que revisar esta parte de las licitaciones? Definitivamente ha sido, la verdad, una decepción que este gobierno, además que se ha caracterizado por querer llevar a cabo distintas reformas legales, todavía no haya concretado una reforma en materia de contratación pública, en las leyes de contratación pública. Ha creado algunas reformas parciales, sobre todo para evadir la ley, ¿no? Por ejemplo, para tener contratos que no cumplan con la ley. Pero no ha logrado, por supuesto, dar el siguiente paso a la contratación pública y sabes cuál es ese, es la contratación digital. O sea, ya se sabe que lo que requerimos es evolucionar en la plataforma de contratación pública. Perdón el anuncio, pero una especie de Amazon del gobierno es lo que se requiere. Y lamentablemente, pues no ha avanzado y no ha habido progreso. ¿Y qué sucede? Que sí, ha habido un abuso porque la licitación debería ser el proceso más frecuente. Pero eso no va a poder pasar si no contamos con buenos instrumentos para que el gobierno tome decisiones y pueda realmente hacer buenas licitaciones. Y uno de esos instrumentos es que haya evaluación a los proveedores, que haya, por supuesto, mucha más participación ciudadana, transparencia, inteligencia de mercados. O sea, que el gobierno tenga áreas expertas en el tema de los precios de los distintos productos y servicios que contrata. Pero todo eso, esos instrumentos se facilita si tuviéramos plataformas digitales. ¿Me entiendes? Toda la inteligencia de mercados, toda la evaluación de proveedores se facilita en el gobierno con las plataformas digitales. Entonces, estamos con una tecnología totalmente obsoleta y eso nos lleva al despilfarro, ¿no? Justamente estás dando los pasos a seguir para desactivar las bombas de tiempo que estamos viendo en muchas de las obras que o ya están construidas o se están construyendo. Pues muchísimas gracias, Mariana Campos. No, no, de qué. Me da muchísimo gusto saludarte y gracias a ti por tu espacio.